En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Virgen de la Esperanza, Madre de los Pobres, Señora de los que peregrinan, óyenos. Hoy te pedimos por América Latina, el continente que tú visitas con los pies descalzos, ofreciéndole la riqueza del niño que aprietas en tus brazos. Un niño frágil que nos hace fuertes, un niño pobre que nos hace ricos, un niño esclavo que nos hace libres. Virgen de la Esperanza, América despierta. Sobre su cerro despunta la luz de una mañana nueva. Es el día de la salvación que se acerca. Sobre los pueblos que marchaban en tinieblas ha brillado una gran luz. Esa luz es el Señor que tú nos diste hace mucho en Belén a medianoche. Queremos caminar en la esperanza. Madre de los pobres, hay mucha miseria entre nosotros. Falta el pan material en muchas casas. Falta el pan de la verdad en muchas mentes. Falta el pan del amor en muchos hombres. Falta el pan del Señor en muchos pueblos. Tú conoces la pobreza y la viviste. Danos alma de pobres para ser felices, pero alivia la miseria de los cuerpos y arranca del corazón de tantos hombres el egoísmo que empobrece. Señora de los que peregrinan, somos el pueblo de Dios en América Latina. Somos la iglesia que peregrina hacia la Pascua. Que los obispos tengan un corazón de padre, que los sacerdotes sean los amigos de Dios para los hombres, que los religiosos muestren la alegría anticipada del reino de los cielos, que los laicos sean ante el mundo testigo del Señor resucitado y que caminemos juntos con todos los hombres compartiendo sus angustias y esperanzas. Que los pueblos de América Latina vayan avanzando hacia el progreso por los caminos de la paz en la justicia. Nuestra Señora de América, ilumina nuestra esperanza, alivia nuestra espera, peregrina con nosotros hacia el Padre, así sea. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 1. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en su gran misericordia por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva, para una herencia incorruptible, pura, imperecedera, que les está reservada en el cielo. La fuerza de Dios los custodia en la fe para la salvación que aguarda a manifestarse en el momento final. Alégrense de ello, aunque de momento tengan que sufrir un poco en pruebas diversas. Así la comprobación de su fe, de más precio que el oro, aunque perecedero, lo aquilatan a fuego, llegará a ser alabanza y gloria y honor cuando se manifieste Jesucristo. No han visto a Jesucristo y lo aman, no lo ven y creen en él, y se alegran con un gozo inefable y transfigurado, alcanzando así la meta de su fe, su propia salvación. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Durante esta semana, de lunes a viernes, vamos a estar leyendo la primera carta del apóstol Pedro. Yo los invito a ustedes para que la busquen en su Biblia, para que lean estos cinco capítulos que tiene la primera carta de Pedro, y nos encontraremos con que hay dos cartas de Pedro, y nos vamos a dedicar a la primera. Hoy, el Señor nos está presentando, en esta palabra, un cántico hermoso, una oración bellísima, que la pudiéramos copiar y tenerla para orarla delante del Señor en muchos momentos de nuestra vida. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es una introducción bellísima, así pudiéramos empezar nosotros todos los días una oración, bendiciendo a Dios, bendiciendo al Padre de nuestro Señor Jesucristo por la vida de nuestras familias, por la fe que hay en nuestros hogares. Y dice, esta oración bellísima, que en su gran misericordia, Dios, en la resurrección de Jesucristo, nos ha hecho nacer de nuevo. Es decir, está diciendo que la resurrección no es solamente de Jesucristo, sino también de nosotros. Hemos renacido por la resurrección del Señor Jesús. Hemos sido tocados por la esperanza. Ya no estamos en el sepulcro. La muerte de Cristo y su resurrección es muerte para nosotros y resurrección y vida para nosotros. Es un nacer de nuevo. Y por eso nos dice San Pedro en esa carta, alegrense, alegrense aunque tengan que sufrir un poco. Y eso es muy importante que San Pedro nos lo diga, porque a pesar de los sufrimientos que tendremos en nuestra vida por distintas pruebas, nosotros debemos vivir en la alegría. Lo que está buscando esta carta de Pedro es animarnos en la fe, bendecir a Dios que hace obras en nosotros, pero también sentir la fortaleza de esa fe que nos lleva a sufrir con valentía en medio de las luchas de cada día. Y dice, es que la fe se parece al oro. El oro pasa a través del fuego y se purifica, se sacan todas las impurezas. Así también el sufrimiento, los padecimientos y las pruebas de nuestra vida van purificando nuestra fe. Y qué hermosa afirmación la que hace San Pedro en esta carta. No han visto a Jesucristo y lo aman, no lo ven y creen en él. Así es nuestra vida. No lo hemos visto, pero lo amamos al Señor Jesús. No lo podemos ver con nuestros ojos de pecadores y sin embargo creemos en él. Esa es la fe, amar a Jesucristo y creer en él. Si alguien le pregunta a usted qué es la fe, dígalo con estas palabras de la primera carta de Pedro. La fe es amar a Jesucristo, es creer en él. Esa es nuestra fe cristiana, distinta a cualquier otra fe. Salmo 110 Doy gracias al Señor de todo corazón en compañía de los rectos en la asamblea. Grandes son las obras del Señor, dignas de estudio para los que las aman. Él da alimento a sus fieles recordando siempre su alianza. Mostró a su pueblo la fuerza de su obrar, dándoles la heredad de los gentiles. Envió la redención a su pueblo, ratificó para siempre su alianza. La alabanza del Señor dura por siempre. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos capítulo 10 En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno corriendo, se arrodilló y le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le contestó, ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios. Ya sabes los mandamientos, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás, honra a tu padre y a tu madre. Él replicó, Maestro, todo eso lo he cumplido desde pequeño. Jesús se le quedó mirando con cariño y le dijo, Una cosa te falta, anda, vende lo que tienes, dale el dinero a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo y luego sígueme. A estas palabras él frunció el ceño y se marchó pesaroso, porque era muy rico. Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, ¿qué difícil le va a hacer a los ricos entrar en el reino de Dios? Los discípulos se extrañaron de estas palabras. Jesús añadió, Hijos, qué difícil les es entrar en el reino de Dios a los que ponen su confianza en el dinero. Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se espantaron y comentaban, Entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús se les quedó mirando y les dijo, Es imposible para los hombres, no para Dios. Dios lo puede todo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El encuentro de Jesús con esta persona en el camino por donde va transitando el Señor tiene elementos muy importantes, pero nos vamos a detener solamente en tres palabras. Primera palabra, tesoro. Segunda, sígueme. Y la tercera, confianza. Es una persona que se le acerca y le dice, Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Es una pregunta muy importante. Ojalá que nosotros nos hiciéramos esa pregunta, ¿qué tengo que hacer para ganarme la vida eterna, para poder recibirla en herencia? Hemos destacado tres palabras. Porque Jesús le dice primero los mandamientos. Y como esta persona dice, Maestro, todo eso lo he cumplido. Es decir, es una persona que conoce los mandamientos y que no solamente los conoce, sino que los ha vivido. Pudiera decirse, este ya está listo para el reino de los cielos. Jesús se le queda mirando con cariño. Es el cariño con que nos mira Jesús y le dice, una cosa te falta. Y ahí van las tres palabras, tesoro, seguimiento y confianza. A esta persona le falta tener un tesoro en el cielo, por eso debe desprenderse de los tesoros del dinero. A esta persona le falta seguir a Jesús. Pero sobre todo, a esta persona le falta confianza. Es decir, poner la confianza no en el dinero, sino en Jesús. Hoy el Señor nos dice también a nosotros mirándonos con cariño, una cosa te falta. Que el Señor nos ayude a encontrar el verdadero tesoro y a seguirlo con confianza. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.